a la quena y alquilados inicia su gira por los eeuu en la ciudad de miami con un gran concierto donde estas dos grandes bandas se unen sobre el escenario y en algo más que sólo vamos a ver después bienvenidos a miami news pero un poquito más de ánimo vale yo nunca había estado con tantos músicos cerca muchas gracias por la invitación muchas gracias estamos contentos de estar aquí me gusta mucho el estilo sobre todo que además lo muestran con la vestimenta de este pop caribeño tropical que muestra sobre el escenario con toda la buena música con toda la buena música la buena energía la buena onda la pura playa el sabor la sabrosura el mes que se ha dado esta fusión entre un grupo venezolano y colombiano por supuesto somos países hermanos siempre nos hemos llevado muy bien pero a nivel musical cómo va la cosa bueno nos conocemos gracias a nuestros managers este que ellos llevan un tiempo ya siendo amigos y bueno como dijiste como somos países hermanos llevamos la música similar en la sangre y nosotros teníamos una ideita se la mandamos a ellos y ellos hicieron que esto explotar y fuese una belleza como quedó evidentemente estamos hablando del género pop pero yo creo que si algo hemos aprendido del reggaeton y de sus grandes exponentes es que las fusiones siempre salen bien y son como muy nutritivas para el oído no y esa es la ventaja de la música urbana y es que se mezcla con lo que sea muy fácil y eso nos han dicho esos exponentes de del género urbano siempre desde el principio de hecho valvin lo decía mucho o nos unimos o nos morimos entonces hay que unirnos con todos y siempre resulta algo bueno siempre el público de alquilados pues se lo presta anaquena en este caso y anaquena alquilados ya que siempre hay algo bueno de un junto ustedes viven alquilados o en vivienda propia alquilados 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 venimos evidentemente de un año sumamente terrible donde el entretenimiento ha sido consumido básicamente por redes el volver nuevamente a una tarima a un escenario y entre hermanos cómo les hace sentir no estamos súper emocionados porque ya tenemos más de un año año y medio sin tener shows y poder volvernos a montar en una tarima es una experiencia muy bonita estamos muy pero muy emocionados y además compartir compartir tarima con alquilados nos tiene muy felices bonito yo veo que ustedes la tienen muy clara no hay que estar hay que estar claro en la vida ustedes la tienen clara porque no habla claramente claramente porque no hablamos un poco de esa nueva propuesta ese tema que además de tener pues esta gira y estas presentaciones juntos tienen un tema que se atrevieron a cantar a grabar ya lo tenemos y lo vamos a presentar correcto clara bueno fue la razón por la que nos conocimos básicamente es una canción que nosotros ya teníamos un poquito escrita era un merengue lento y cuando se lo mostramos alquilados me acuerdo perfecto que ella fue y que bueno denos un tiempo y les mandamos una propuesta cuando nos mandaron de regreso fue como que aunque esto es lo que le hacía falta al tema entonces yo creo que tanto lucho como juan lograron integrar el merengue tiene algo de reggae tiene el reggaeton como en un punto muy único yo creo que eso es lo bonito de la canción que tiene como que todo de los dos mundos de las dos bandas y llegamos a esta a esta fusión y este punto que yo creo que la gente va a disfrutar mucho yo no he tenido la oportunidad de escucharla todavía clara es una mujer clara se refiere a una situación que está clara o de que va clara es la cosa que queda clara cuando cuando estás con una persona que la tiene más clara de los dos grupos la la tiene más clara en aquena yo creo que fueron quienes quienes tenían como la semilla inicial de la canción nosotros entramos como decía santi a meterle nuestro nuestro granito arena un ukulele citó por ahí un poquito de reggae una pizquita de dancehall un poquito de la voz mía y sale esto maravilloso que lo comentaba con los muchachos ahorita a mí lo que más me gusta de clara es que nada suena así no hay nada y es muy raro que uno pueda decir esto no hay nada en el mercado que suene a la canción que vamos a lanzar y eso es muy especial hoy en día que toda la música se parece eso es muy especial le ha tocado entonces a naquena aclararle un poco el panorama a los alquilados no no creo no creo yo creo que ha sido un poco de los dos más bien nosotros de aprender de ellos tenemos no demasiado nosotros bueno por más que sea una banda nueva y de verdad que es un honor que alquilamos una banda con tanta trayectoria y con tanta hits y cosas por detrás pues nos apoyen nos ayuden en este camino que estamos empezando están diciendo mayores pero vamos a hacernos los locos con eso tú me hablaste del ukelele yo no sé mucho de instrumentos pero veo que lo tenemos a la mano así que qué les parece si compartimos un poquito del coro para que la gente vaya calentando motores para esta gran presentación la tengo más clara definitivamente anaquena y alquilados una exitosísima fusión que está presente para todos recuerden ese gran concierto mañana en la escala y por supuesto pendiente de las redes sociales de estos personajes que están muy claras y 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